Hoy me levanté, lo malo pasé, las rejas toqué pero creo y apagué Antonio Quesada, este tema es de él, lo ven de pasada con su toque en el freeway Radico en madera, sin miedo a nada, buscando el dinero, su vida está basada Es un poco de su vida y su odio a ser pobre, así que la pensé pero nunca nadie robe A apellido es Quesada, hasta los juras lo conocen, hoy casa vigilada están buscando los provoque No les baje mirada, no importa el que interrogue, nunca me di de sapo, se desplome quien desplome Me torcieron por mota y unas armas ilegales No raje nada, cuando pregunto el agente Soy nacido en guerrero y a mucha honra se lo dije Y nunca me dejé, ni dejo que nadie pise Al que miro pa' abajo soy yo Pero la bromita salió No me estoy quejando pues hoy Lo que tengo me costó Esfuerzo, mi rezo, dinero, el tiempo Recuerdo cuidando motita en el cerro Del mismo color son los que yo genero Hoy nada me mueve, pues igual viví de perro Un error se paga caro, más allá de ganar baro Gané puestos siendo malo, mucho falso y a mi hermano Quedé abandonado, vi que muchos se burlaron La moneda girando, me tocó el otro lado Ya no ando confiando, mi familia no he dejado Cuentan con mi mano a pesar de ser el malo Me enseñó Fernando, en paz ya esté descansando Siempre lo extraño, va en mi mente a todos lados Fue gente pa' su gente, diablo pa' el cagapalos Mi carnal era de huevos, más de uno ocuparon Así que hizo la vida, sicarios me lo quitaron Nunca falta la vela y a mi Dios va por un lado Al que miro pa' abajo soy yo Pero la bromita salió No me estoy quejando, pues hoy Lo que tengo me costó Esfuerzo, mi rezo, dinero, el tiempo Recuerdo cuidando motita en el cerro Del mismo color son los que yo genero Hoy nada me mueve, pues igual viví de perro Hincado prometí, nunca ser de los de abajo Por eso sin mentir, hay dinero, ahí ando Más tosieron con armas, cinco años sentenciado Bastó solo con dos y ya libre me dejaron No me arrepiento, más aprendo varias cosas Acción lleva reacción, como perder a mi esposa Si tan solo supiera cuánto es que yo la amaba El tiempo no valiera y sé que nunca me dejaba No me creo perfecto, mi vida es una batalla Hoy voy por lo derecho, que mañana se acaba Sé que todo lo puedo a pesar de que juzgaban Cerraré mil bocas, esperen, ya falta nada Sincronización Doctoral